¿Cómo están mis amigos? Muy buenos días y bienvenidos a su programa Viva Mejor, soy la doctora Jenny Chávez y esta mañana vamos a conversar de un tema muy interesante, vamos a conversar sobre el diseño de sonrisas, ¿sabía usted que podríamos hacer sus dientes mucho más lindos? Y esto de aquí en manos de un especialista espectacular que se los voy a presentar a continuación después de la nota que nos tiene preparada la producción. ¿Cómo están mis amigos? El diseño de sonrisa está dando por diferentes procedimientos que no solo evalúan el estado actual de los dientes, sino también determinan aspectos necesarios para que tu sonrisa esté en completa armonía con tu rostro. En este proceso se tienen en cuenta aspectos como el espacio disponible en la boca, el color de los dientes, la forma que estos tienen y están ubicados al igual que su textura y relación con encías. Con esta evaluación se podrá determinar si es necesario tratamientos como la ortodoncia para cambiar la posición de los dientes o de un periodoncista para regular el manje de jijival para mejorar las encías. Por último, se sabrá cómo realizar blanqueamiento dental para establecer un mismo color en toda la dentadura. La técnica de mascarillas es un procedimiento estético dental, indicado para pacientes que presentan manchas o alteraciones de la forma dental. Con una mínima reducción dental o sin ella y la cementación de las carillas del paciente podrá lograr una estética inigualable para sus dientes, en su forma, tamaño y color. Las carillas pueden ser la resina o porcelana, dependiendo de la complejidad de cada caso. El aclaramiento o blanqueamiento dental es un procedimiento odontológico que va dirigido a todos aquellos pacientes que presentan cambios ligeros o severos de color provocados por el tabaco, café, té o por medicamentos, mediante la aplicación repetida y controlada de sustancias seguras sobre los dientes, que permiten un cambio de aclaramiento de la superficie del diente. Muy bien, mis amigos, y con esta nota les voy a presentar a mi invitado de esta mañana. Él es el doctor Giancarlo Vivas Avilés. El doctor Giancarlo Vivas es odontólogo de la Universidad de Guayaquil de la Facultad Piloto de Odontología, Él tiene un diplomado en armonización orofacial, toxina botulínica, rellenos faciales y los tensores y tratamiento de papada en el Centro de Posgrados de Odontología de Bauru, Brasil. Y también es posgradista en implantología dental en el Centro de Posgrados en Odontología de Bauru, Brasil. Muy bien, doctor Vivas, qué gusto y bienvenido a nuestro programa Viva Mejor, pues con este tema tan estético. Esta semana hemos estado bastante estéticos, pues ahora en la parte odontológica hay un tema famosísimo que es el diseño de sonrisas. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, doctora. Bueno, sí, es un tema el cual los pacientes nos preguntan bastante, no solamente a mí, me imagino que a todos los odontólogos, a usted también. Así es. Y para eso estamos aquí, para tratar de explicar ciertas cosas, ventajas, diferencias y darle una mejor idea a los pacientes de lo que esto requiere y cómo se lo debe realizar. Genial, entonces empecemos con, ok, llega un paciente a tu consulta y dice, ok, me quiero hacer un diseño de sonrisas porque mis dientes son muy cuadrados, son muy chiquitos, son muy... ¿Qué es lo primero que haces con ese paciente? ¿Cuál es esa evaluación? Bueno, cuando llega el paciente, lo más importante y lo primero que hay que hacer es hacerle un correcto diagnóstico, un estudio fotográfico, un estudio clínico, para poder ver si el paciente de verdad se le puede hacer un diseño de sonrisa o no, porque no todos los pacientes son aptos para esto, ¿ya? Hay muchos casos que los pacientes sienten que sus dientes están un poquito chuecos, como quien diría. Así es. Entonces, ellos piensan que con un diseño de sonrisa ya, basta. Cuando existen otro tipo de alternativas, una de las que más se conoce es la ortodoncia o los brackets. Con esto, ellos pueden simplemente corregir su mordida, poner sus dientes más rectos y no necesitan de un diseño de sonrisa. Pero en cambio, también hay pacientes que presentan un poquito sus dientes lacerados, un poquito fracturados, los bordes o simplemente la forma no es tan bonita. Entonces, en estos casos, podemos realizar el diseño de sonrisa que puede ser en resina o en cerámica, que más adelante lo vamos a hablar, ¿verdad? Así es, así es, genial. Entonces, le haces el diagnóstico al paciente que llega a tu consulta, pues le dices cuál es la mejor alternativa, si se puede solucionar con un diseño de sonrisas o no. Y imagino que también hay que evaluar la parte, si tiene salud esas piezas como para hacer un diseño de sonrisas, ¿correcto? Exactamente, exactamente, doctora. Eso podría ser lo más importante. Por supuesto. Antes de realizarse un procedimiento estético, es muy importante, yo diría que lo más importante es que la boca esté completamente en salud. Genial. Habría que revisar si hay alguna caries o a veces, ah, ya, sí, doctora, justamente en su área. A veces los pacientes tienen un diente que está como más oscurecido, ¿ya? Y piensan que haya una carilla o un diseño de sonrisa, eso les va a cubrir y no es así. Primero hay que evaluar por qué está oscurecido, que en la mayoría de los casos requieren un tratamiento de conducto por necrosis. Y es que en un diseño de sonrisas, pues intervienen algunos especialistas, ¿es correcto? Claro, claro. Cuéntanos un poquito sobre cuáles son estos especialistas que intervendrían en un diseño de sonrisas. Bueno, un diseño de sonrisa puede ser cuando un paciente tiene todos sus dientes completos, ¿verdad? Bueno, pero cuando sonríen se les muestra bastante su encía, sonríen y la encía se muestra bastante. Entonces en esos casos podríamos llamar a un periodoncista o también podríamos llamar a un encargado de lo que es armonización orofacial. Porque en los últimos años también la sonrisa gingival se llama, cuando se muestra la encía, se puede remediar mediante la cirugía del periodoncista o simplemente colocando toxina botulínica en esta área. Ok. Lo cual va a ayudar a que... Sencillo, se ve sencillo. Mucho más sencillo de lo que parece. La toxina botulínica se coloca en dosis muy leves, muy mínimas. Se lo coloca en esta área para provocar como que el adormecimiento de los músculos. Ok. Y al momento de sonreír ya no va a poder levantar tanto el labio. Genial. Ya, pero en la mayoría de los casos se requiere de un periodoncista para poder hacer una gingivoplastía o un alargamiento de corona. Ok. Lo cual es el recorte del encía en sí de una forma muy bonita para que quede mucho más estética la sonrisa. Ese recorte, perdón que te interrumpa, ese recorte que mencionas de la encía, ¿tiene que ver con esta sonrisa gingival que nos estás diciendo o por qué también se debería de recortar la encía? Bueno, en algunos casos yo he visto en mi clínica que el agrandamiento gingival se da justamente por la ortodoncia. A veces la ortodoncia está un poquito... ¿Agresiva, invasiva? No, a veces no tanto eso, a veces simplemente el paciente se le agranda la encía a veces por mal higiene, a veces por ese tipo de cosas. Entonces en esos casos también se puede hacer ese recorte de encía porque la encía a simple vista se nota que está agrandada, incluso el mismo paciente se la puede levantar al momento de cepillarse. Entonces ahí es indicado también una gingivoplastía. Genial. Y bueno, este diseño de sonrisa, lo que todos queremos saber, ¿es doloroso o no es doloroso? Sí, esa es una pregunta que hacen bastante los pacientes. Bueno, yo podría decir que no es doloroso para nada, en absoluto no es doloroso, ya que es un tratamiento que lo realizamos a veces directamente y a veces indirectamente. Cuando se hace indirectamente, a veces, ya en los últimos años ya se realiza de una forma que no requiere mucho desgaste del diente. Pero siempre se coloca anestesia para hacer estos pequeños desgastes para evitar cualquier tipo de dolor, pero que en la mayoría de los casos no se presenta. Ah, genial. Eso quiere decir que sí necesitaría anestesia a un paciente o depende de cada caso. Exactamente, depende del caso y depende del tipo de diseño de sonrisa que se vaya a realizar. Si es muy agresivo el tallar el diente o no es tan agresivo para que se alineen todos bonitos. Exactamente, como lo mencioné hace un momento, a veces, en la mayoría de los casos, se puede resolver con ortodoncia cuando los dientes están un poquito desviados, cuando están un poquito chuecos. Pero hay pacientes que, doctor, yo no quiero utilizar ortodoncia, ya utilicé ortodoncia, no me gustó, no pude. Entonces, en esos casos, no siempre. O ya no estoy en edad, también dicen, para estar utilizando ortodoncia y esos brackets que parecen de muchachos. Sí, ya no quieren utilizar por edad, también. Entonces, en esos casos, no siempre, aclarando que no siempre, pero en esos casos, a veces se puede hacer un desgaste que es un poquito más agresivo, como quien diría. Entonces, en esos casos, colocar anestesia es importante para que el paciente no sienta ninguna molestia, porque la molestia solamente sería en ese momento. Después de eso, ya no hay ningún problema. Genial, genial. Muchísimas gracias, porque estamos aclarando todas estas dudas sobre el diseño de sonrisa. Y tenemos muchísimo más para ustedes en los siguientes bloques de A Mejor. En este momento nos vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, mis amigos, regresamos a su programa Viva Mejor. Esta mañana estamos conversando con el Dr. Vivas sobre el diseño de sonrisas. Es un tema bastante interesante, muy estético, porque aquí nuestro doctor especialista nos va a conversar y vamos a profundizar muchísimo más de cómo hacer que nuestros dientes tengan una estética o se vean mucho más bonitos y también saludables, que es lo más importante. ¿Verdad, doctor? Así es. Genial. Entonces, en este bloque, doctor, vamos a conversar un poquito sobre estos mitos o verdades. ¿De acuerdo? Ok, está bien. Vamos a ir con nuestro primer mito. Dice, cualquier persona puede realizar un diseño de sonrisas. Mira qué interesante. ¿Qué te parece esto? ¿Es un mito o es verdad? Bueno, este... Controversial, ¿no? Es algo un poco complicado, porque, bueno, ahora bastantes doctores quieren realizar nomás el diseño de sonrisas sin ningún estudio previo y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es. Bueno, como estamos hablando entre mitos y verdades, podríamos decir que en cierto punto es un mito, porque no todos los pacientes se pueden realizar un diseño de sonrisas. Este, hay pacientes que, en primer lugar, tienen que realizarse otro tipo de cosas para poder hacerse un diseño de sonrisas. En algunos casos, este, presentan caries, una caries muy avanzada. Ok. En esos momentos ya habría que hacer un estudio radiográfico también para ver si la caries no está tan profunda y llega al nervio del diente. En esos casos hay que realizar un tratamiento de conducto o endodoncia, ¿verdad? Como hablábamos en el primer bloque, este, la boca tiene que estar completamente en salud para poder realizarse este tipo de procedimientos. Así es. Eh, hay varios, hay muchos casos también en donde el paciente presentó, este, periodontitis, ¿ya? Uh-huh. La periodontitis se puede sanar, ¿verdad? Uh-huh. Pero deja bastantes secuelas. Así es. A veces deja retracción gingival, en donde el cuello del diente se muestra bastante. Ok. Entonces, en estos casos, este, hacer un diseño de sonrisa es sumamente complicado. Ok. Eh, primero habría que hacer, este, otro tipo de, de, de procedimientos, llamar nuevamente al periodoncista. Periodoncista, aclarar, hay que aclarar que es el que se encarga de la encía, de que la encía se vea bonita, no solamente saludable. Uh-huh. Entonces, con él, este, trabajar en conjunto, para que él pueda hacer, este, injertos de encía, que ahora se puede hacer injertos de encía, y ocupar esos espacios que dejó la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad bastante agresiva. Uh-huh. Uh-huh. En donde daña no solamente la encía, sino que el hueso y los ligamentos que sostienen a los dientes. Eso quiere decir que el diseño de sonrisa va a depender mucho de, este, qué tan saludable vengan los dientes de la persona. Y me imagino que a partir de allí también, pues, eh, la cuenta va a subir, va a subir, y va a subir. Porque, este, pues, mientras más intervenciones y más saludables se debe de ver, pues, es como que más trabajo también. Exactamente. Esto es un llamado a que los pacientes tengan una correcta higiene para que su boca esté en salud. Uh-huh. Siempre que su boca esté en salud, se va a poder hacer los tratamientos estéticos que deseen. Así es. Pero, mientras tanto, hay que invertir en las cosas que ustedes mismos provocaron. Así es. Qué bueno. Lamentablemente, pero para eso estamos, para educarnos, para saber muchísimo más. Y usted, amigo, recuerde que si tiene alguna duda, pues, aquí tenemos a nuestro especialista. Nuestros números telefónicos salen abajo en pantalla, el 042-22-1618. Aquí con mi especialista estrella, pues, vamos a poder responder. Vamos a seguir con nuestro siguiente mito. Dice, ¿el diseño de sonrisa es o no un tratamiento invasivo? Justamente lo que estábamos, este, conversando. ¿Qué tan invasivo puede ser un tratamiento de sonrisa? Bueno, este, hay que hablar de los diferentes tipos de diseños de sonrisa que hay, ¿verdad? Hablamos de que hay diseños de sonrisa que son realizados en resina, en composita. Y también diseños de sonrisa que son realizados en cerámica o porcelana. Ok. Ya, últimamente utilizamos el material llamado disilicato de litio o IMAX para hacer, este, las resinas, el diseño de sonrisa de cerámica. Ok. Ya, este, cuando hablamos de diseño de sonrisa en resina, que es un poco más sencillo, porque en la mayoría de los casos se puede realizar en la misma cita. En la misma cita el paciente va, se acuesta, el odontólogo se encarga de confeccionar las carillas encima de sus dientes y darle una forma bonita, un color bonito. Hay que aclarar que en estos casos siempre el odontólogo debe tratar de no realizar desgastes del esmalte. El esmalte del diente. ¿Por qué? Ah, ok. Porque la resina, si bien es cierto, es un buen material, es un material bonito, estético, pero nunca va a poder reemplazar o igualar el esmalte del diente. Una vez que nosotros mutilamos el esmalte del diente, es una parte de nuestro cuerpo que no va a volver a regresar. Ok, muy importante que nos expliques qué es el esmalte del diente, me parece ser una parte bastante importante. Claro, bueno, los dientes están compuestos por esmalte, dentina y cemento, ¿verdad? El cemento es la parte que recubre a la raíz del diente, es decir, algo que no se ve, ¿verdad? Lo que está por dentro. Exactamente, la raíz del diente, donde está la que está incluida en la encía, como quien diríamos en la encía, pero en realidad es hueso, es algo, un tema un poco complejo. Pero ahora hablando de lo que se ve, que es la corona clínica del diente, la parte más externa del diente, la capa más externa, es el esmalte, ¿verdad? Ok. Y la capa interna es la dentina. Cuando se escuche de que hay dentina expuesta, es cuando hay esa sensibilidad, que a veces los pacientes que ya mismo lo vamos a hablar, ¿ya? Y ¿por qué está la dentina expuesta? Porque en varios casos el esmalte es desgastado, a veces de forma química, a veces de forma física, de diferentes formas el esmalte se puede dañar y provoca esa sensibilidad. Ok. Y entonces el esmalte del diente, como lo estaba hablando hace un momento, es la capa más externa. Y eso es lo que a veces nosotros los odontólogos desgastamos para poder realizar los diseños de sonrisa, ¿verdad? De acuerdo. Pero siempre hay que tratar de no hacerlo. Muy bien. Y este esmalte del que nos estabas hablando, del cual es súper importante mantenerlo, conservarlo, y tratar de hacer un diseño de sonrisas sobre este esmalte para poder mantener esta salud, me imagino, también. Y a la vez, pues, que no tenga esa sensibilidad que podría tener después un diseño de sonrisa. Justamente tenemos un fantoma aquí para que nos puedas explicar mucho mejor. Te lo paso, mi querido. Bueno, porque esto me parece que es una de las partes más importantes del diseño de sonrisas. Este es material que se utiliza, ¿verdad? Este, ok, lo voy a hacer más bonito solo colocando esta capa de 0.3 milímetros hasta he escuchado. No voy a desgastar tanto diente. ¿A qué se refiere con que voy a desgastar, no voy a desgastar, porque voy a utilizar otro material? Así es. Este, bueno, el diseño de sonrisa en resina, como lo estaba explicando, la resina es un material muy bonito, muy bueno. Va a dar bastante estética a los dientes. Pero en estos casos, yo podría decir que no hay que desgastar para nada el esmalte del diente. Ok. ¿Por qué? Porque es un, al ser un material, este, bueno, no es el mejor que existe, ¿ya? Hay materiales mucho mejores que nosotros los utilizamos para hacer el diseño de sonrisa de forma indirecta. Ok. ¿Ya? Para hacer este diseño de sonrisa en resina, la colocamos simplemente encima del esmalte del diente, muy poco, y después le vamos a dar la forma, le vamos a, vamos a hacer que quede, este, más, más estético, ¿no? Ok. Que quede de una mejor forma y a veces también se le puede dar un mejor color también. Solo por encima, ¿es correcto? Solo por encima, así es. Ya. ¿Hay otro material que sí es un poco más agresivo o no? Bueno, este, no, no diríamos que agresivo, ¿ya? Porque en realidad la diferencia, la gran diferencia que hay también es en costos. Ok. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, el diseño de sonrisa que realizamos con cerámica va a ser muchísimo mejor en bastantes aspectos. Entonces, no va a perder su brillo, las otras carillas, hay que estarlas puliendo constantemente. La duración, el diseño de sonrisa en cerámica va a durar mucho más tiempo que el diseño de sonrisa en resina. Claro. ¿Cuánto tiempo dura un diseño de sonrisa en resina? En resina, según los estudios, se ha determinado de que un buen diseño de sonrisa en resina puede durar entre 5 a 7 años. Pero siempre y cuando el paciente tenga los correctos cuidados, los cuidados respectivos, y también vaya a cita constantes con el odontólogo para limpiezas, para pulidos y ese tipo de cosas. Eso quiere decir que después de 5 o 7 años de que a uno le hicieron los dientes muy bonitos, todos estéticos, les rellenaron los bordes, ¿qué es lo que podría pasar después de ese tiempo con un diseño de sonrisas con resina? Bueno, después de ese tiempo, de los 5 o 7 años, el diseño de sonrisa con resina ya va a comenzar a perder su brillo, se va a tornar opaco, ese tipo de cosas. En algunos casos se comienza a desprender, en algunos casos, en varios casos no pasa esto, pero nosotros queremos que siempre nuestra sonrisa se vea blanca, brillante, ¿verdad? Así es. Entonces, lo más óptimo sería volver a realizar el diseño de sonrisa ya sea en resina o ya en este caso, como ya tuvo bastante tiempo con resina, poder hacerse con cerámica. Que siempre cerámica va a ser muchísimo mejor. Y digo porque me parece mucho más común que haya diseños de sonrisa con resinas allá afuera, porque es lo más rápido, es lo más, bueno, siéntese, le voy a hacer. Y uno sale con su diseño de sonrisa pues desde el consultorio y no le tallaron los dientes, no se los hicieron más chiquitos, por decirlo así. Entonces, sí es importante que todo nuestro público sepa cuáles son los pros y los contras de este diseño de sonrisa que tendría a ser con algo que no es que les va a durar para siempre. Exactamente. Eso es algo muy importante de recalcar. Bueno, ninguna prótesis dura para siempre, en realidad, todos tienen su tiempo de vida, pero hay otros que tienen un tiempo de vida un poco más largo que otros, como lo que estabas mencionando, que son las cerámicas, ¿correcto? Bueno, ya explicamos un poco sobre lo que era el diseño de sonrisa en resina, ¿verdad? Ahora vamos a explicar un poco el diseño de sonrisa, lo que es en cerámica. Bueno, este se dice, según los estudios, que el tiempo promedio de duración en boca de las carillas de cerámica es de 20 años, puede ser un poco más, puede ser tal vez un poco menos, dependiendo de la realización, también de la técnica que utilice el odontólogo. Chévere. Bueno, en años pasados, cuando realizaban este tipo de diseños en porcelana, le decían antes, era el tipo de porcelana feldespática, la cual necesitaba ser la carilla, debía tener un grueso mínimo para que no haya fracturas ni se esté desprendiendo. Por esa razón... ¿Debía ser mucho más gruesa esa cerámica? Anteriormente. Anteriormente, ok. Debería ser gruesa para que no se esté fracturando y ese tipo de cosas. Entonces, por esa razón, realizaban bastante desgaste de los dientes para poder tener el grosor óptimo y que no haya este tipo de problemas. O sea, quedaban bonitos los dientes, quedaban muy bonitos, pero ¿a qué costo? A costo de retirar esmalte del diente, a veces dentina también. Los dejaban chiquitos, finitos y con mucha sensibilidad, justamente por este tipo de... Exactamente. Y eso es algo que no vuelve a aparecer. Así es. Es algo que ya lo perdemos. Ajá. Ya. Pero con el pasar de los años, la odontología ha avanzado bastante. Así es. Ahora utilizamos un tipo de cerámica llamada disilicateo de litio o también conocida como IMAX, es un nombre comercial, ¿ya? Pero el término es disilicateo de litio. Ok. Este, ha avanzado tanto la odontología que ahora realizan carillas llamadas lentes de contacto. Así es. Lentes de contacto se entiende que es una lámina bastante fina, muy fina, que este material es tan bueno que podemos hacerlo tan fino que no vamos a tener ese tipo de problemas ni sustos de que se vaya a fracturar, ¿ya? Obviamente... Y no necesitan tallar tanto los dientes. Exactamente. Genial. Ese es lo mejor de este tipo de cerámica, que no, en muchos casos, no tenemos que hacer desgaste del diente y si lo hacemos es un desgaste mínimo. Perfecto. Eso quiere decir que así como todo evoluciona, la odontología también ha evolucionado y me parece fantástico que en un diseño de sonrisas podamos encontrar ciertos productos actualizados de especialistas, bien hechos, sin ser tan agresivos con lo natural que se podría decir, ¿no? Y vamos a seguir conversando muchísimo más porque está muy interesante este tema, estoy segura de que por ustedes también, mis amigos, sobre el diseño de sonrisas en el siguiente bloque de nuestro programa Vida Mejor. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Vida Mejor Una sonrisa de porcelana La mascarilla de porcelana proporciona resultados espectaculares, ya que no cambian de color, ni se caen ni se rompen. Para hacer una estética dental adecuada, utilizamos porcelana de incrementación sobre estos refractorios, que es la mejor técnica de fabricar estas carillas. De esta forma, se coloca la porcelana de acuerdo con el número de placas que cada uno requiera y se emplea tonos fríos y calientes, de acuerdo con la textura, color de piel y ojos, utilizando la porcelana en profundidad para que refleje una mayor naturalidad en el exterior. Proceso Proceso Para obtener un modelo en cera en el laboratorio y determinar cómo quedará finalmente la sonrisa. A partir de esta maqueta con una silicona especializada, se realiza un mock-up, que es un registro de impresión y sirve para fabricar la dentadura provisional, en la cual se verifica la apariencia de la nueva sonrisa y funcionalidad. De ser necesario, se puede realizar una cirugía de encías. El proceso de cicatrición es posterior de 12 a 15 días. A partir de entonces, se talla la parte posterior de los dientes y se fabrican las carillas de porcelana que se colocarán sobre la superficie dental. Una vez listas, se cementan en la boca mediante diversas técnicas. Estas delgadas láminas de porcelana se colocan de acuerdo a la amplitud de la sonrisa. Puede ser premolar, si tiene una sonrisa amplia o solo de canino. En total, el proceso demora de 20 a 25 días. Muy bien, mis amigos, y con esa nota regresamos a su programa Viva Mejor. Queríamos, antes de continuar con nuestro especialista espectacular, seguir conversando sobre diseño de sonrisas, queríamos hacerles una invitación. Una invitación desde la Facultad de Ciencias Médicas, que es la campaña de vacunación contra la influenza. Va a ser este 19 de febrero y usted puede acudir desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra querida Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Están todos invitados, así que los esperamos a esta campaña de vacunación contra la influenza. Muy bien, ahora hemos tenido una nota bastante interesante y bastante didáctica sobre cómo se podrían hacer estas carillas o este diseño de sonrisas. Me gustaría seguir contigo porque estos mitos o verdades están espectaculares y creo que podrían disuadir muchísimas dudas que tienen nuestros televidentes allá afuera. Sí, vamos a ir con nuestro tercer mito. Si lo tenemos por ahí, dice, solo importa que sean dientes blancos y grandes para un buen diseño de sonrisas. Esto me parece interesante porque he visto algunas personas que nos salen con unos dientecitos de conejo blancos y grandes. Y después, ¿qué es lo que pasa detrás de este diseño de sonrisas? Dientes blancos, muy blancos de color papel y grandes. Bueno, aquí en estos casos es muy importante comentarle al paciente qué es lo correcto, qué es lo más estético. Ok. Siempre recalcarle al paciente que lo natural es lo más bonito. Así es. Ya, pero hay pacientes que simplemente les gusta este tipo de cosas. Realizarse el diseño que sea lo más blanco que exista, los dos dientecitos centrales los más largos que hayan. Así es. Porque quieren decirse sonrisa de conejito. Ajá. Bueno, este, ya este, va a depender mucho de lo que el odontólogo está dispuesto a hacer y de lo que el paciente realmente requiere. Por ejemplo, en mi clínica, en nuestra clínica, nosotros siempre le recomendamos al paciente que la sonrisa trate de ser lo más natural posible. Así es. Es más, hay muchos casos que el diseño de sonrisa no requiere realizarse carillas en todos los dientes. Así es. A veces, este, la forma o el color de un diente está afectado más que el otro. Ajá. A veces los centrales están bien y los laterales están un poquito más pequeñitos. O al revés. Ajá. O los caninos no tienen una forma correcta. Entonces, tratamos de comunicar al paciente de que los dientes que están bien, tratar de no tocarlos porque se ven bien. Su diente natural está muy bonito. Así es. Y arreglar simplemente los que tienen unas imperfecciones para que nuevamente su sonrisa vuelva a ser agradable y bonita. Y darle esta naturalidad a los dientes, tratar de conseguir estos tonos, este degradé para que solamente se vea, no solo conseguir estos dientes blancos, sino darle estas texturas. Es bastante complicado, ¿verdad? O sea, ¿quién hace ese trabajo artesanal para que se vea natural? Así es. Es muy importante recalcar ese tema. Ajá. Bueno, este, el odontólogo es el que se encarga de hacer el diagnóstico clínico, diagnóstico radiográfico y diagnóstico fotográfico también. También, ¿ya? El odontólogo va a determinar cuál es la mejor forma, el mejor tamaño para cada tipo de cara, para cada tipo de rostro, para cada tipo de sonrisa. No todo el mundo necesita unos dientes más largos porque hay personas que su sonrisa es, requiere unos dientes que sean un poquito más pequeños. O su cara es más pequeña y no necesita unos dientes más grandes. Exactamente. Ok. Exactamente. En esos casos, el odontólogo es el que determina eso, mediante, ¿qué? Este, mediante, puede ser, este, algunos software nuevos que existen para hacerlo de forma computarizada. Así es. O simplemente, el odontólogo ya tiene en su cabeza cuáles son las medidas de acuerdo al rostro, al tipo de sonrisa que tiene el paciente. Entonces, una vez que nosotros hagamos la preparación de estos dientes, ¿verdad? Tomamos la muestra, la impresión, se toma la muestra y esto se envía a un laboratorio. Ok. ¿Ya? El laboratorio... Es el mejor amigo casi. Exactamente. Ok. Es el mejor amigo del odontólogo. El laboratorio es el que le va a dar al odontólogo la confianza, la certeza de que el diseño de sonrisa va a quedar bien. Genial. Porque su objetivo, el laboratorio dental, es realizar lo mejor posible esas carillas. Así es. Bueno, también va a depender de los costos de las carillas que nosotros le demos, pero el laboratorio puede realizar exactamente la impresión de estas carillas, puede realizar las carillas justamente como son los dientes naturales. Como hace un momento expliqué, existe el esmalte y la dentina del diente, ¿verdad? Esa tecnología también ha cambiado mucho, ¿verdad? Así es. Ahora hay incluso cosas computarizadas, con otras texturas, mezcla de colores que antes pues no había. Así es. Anteriormente se realizaba todo manualmente. El laboratorista era denominado técnico dental porque él mismo con sus manos confeccionaba estas carillas. Ajá. Lo hacían muy bien, había técnicos dentales que trabajaban excelente. Así es. Pero como la odontología avanzó. Todo evoluciona. Todo, también evolucionó de forma tecnológica. Ahora hay escáner para ya no utilizar la masita con la que se toma la muestra, porque eso le provocaba náuseas a los pacientes. Ahora hay un escáner donde lo colocamos dentro de la boca, el escáner va dándole, el escáner le va a tomar como la muestra de cada diente y esto se envía por medio de un pendrive o una tarjeta de memoria, se lo envía al laboratorio dental y ya no es necesario hacer esta muestra con la masita que se utilizaba antes que se llama silicón. Genial. Entonces, y los laboratorios también tienen unas máquinas que se llaman CAD CAM. ¿Ya? Estas máquinas son, como quien diría, una impresora en tercera dimensión. Genial. Va de acuerdo a la información que uno le coloque en la computadora, el tamaño del diente que sea un poquito grande o un poquito pequeño, las va a confeccionar perfectamente del mismo tamaño que uno le indica en la computadora. Esta es una máquina, es harta tecnología. Así es. Es una máquina que... Carísima también. Y muy cara también. Pero esto de aquí nos va a dar la confianza de que la carilla va a quedar perfectamente. Va a ajustar como debe de ser. Así es. Mira qué importante eso, ¿no? Eso me parece que es lo más importante, sobre todo si tenemos unas carillas de 3 milímetros, de 5 milímetros, casi que lentes de contacto, el que ajuste correctamente sin que se rompa, sin que se estire o se encoja. Me parece lo más importante. Me digan que tenemos una consulta en nuestras redes sociales que las vamos a contestar. Vamos a tratar de ayudar a nuestros amigos. A ver, dice, tengo 28 años. A los 18 años me puse brackets y me lo saqué ese mismo año y ahora mi mordida no es la misma. ¿Qué debo de hacer? Muy interesante esta pregunta. Sí, la verdad es que no es la primera vez que he escuchado este tipo de preguntas. Pero en estos casos lo más recomendable para usted es que se dirija a una clínica que tenga un ortodoncista como especialista. El ortodoncista es el que se encarga de realizar este tipo de procedimientos de brackets, que es ortodoncia. Y ellos le van a hacer un correcto diagnóstico del por qué usted tiene este tipo de mordida. La mordida a veces los pacientes ya la tienen perdida porque así erupcionaron sus dientes. Por eso es que uno se coloca los brackets, ¿verdad? Pero es importante que la evaluación de un ortodoncista, un especialista en el área. Porque no solamente los dientes deben de quedar rectos, sino que la mordida debe ajustar como debe ser. La mordida tiene que ser cómoda, tiene que ser que no haya molestia ni que vaya a producir problemas en esta área, que es el ATM, que es la articulación. Que es el lugar donde más ocurren repercusiones después de una mala ortodoncia. Eso quiere decir que no es normal que después de una ortodoncia nuestro amigo sienta que no está mordiendo correctamente, ¿verdad? Eso no es normal. Sí es algo que debería de, bueno, pues decidirá regresar a su ortodoncista anterior o pedir una segunda opinión. Así es. Y hay que hacer algo porque una mordida que no está cómoda, pues puede traer algunos problemas en su articulación, incluso hasta dolores de cabeza. O sea, puede complicarse bastante. Podría reducir también desgastes de ciertas piezas dentarias. Muy bien. Y con esta respuesta, mis amigos, nos vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con más de Don Mejora. ¡Gracias! Muy bien, mis amigos, regresamos a su programa Viva Mejora. Este programa lo hemos dedicado junto con el Dr. Vivas. Y pues hemos estado conversando mucho sobre el diseño de sonrisas. Ha sido un tema bastante interesante. Pero igual queríamos contestar la pregunta que nos han hecho a través de nuestras redes sociales de nuestra amiga Zoraida, que nos pregunta sobre los brackets que le está colocando a su hija. Y bueno, primero muchísimas gracias por escribirnos en nuestras redes. Pues estamos aquí prestos para ayudarlos. Estamos seguros de que nuestro próximo programa probablemente vaya a ser con un especialista espectacular en ortodoncia. Y mi recomendación para usted es que muchas de las dudas que leímos de cuánto tiempo dura, por qué se caen los brackets, etc. Pues lo que le podríamos recomendar en nuestro programa es que antes de hacerse cualquier tratamiento, sí investigar mucho, preguntar y sobre todo confiar en un especialista. Más que nada, yo sé que allá afuera pues hay muchas promociones, hay muchas personas que lo colocan, pero para que usted sienta esa confianza, sobre todo de preguntar, de ponerle a sus hijos, ponerle a nuestros hijos en manos de alguien. También pues es importante tener esa confianza de que es una persona certificada, especialista, que ha estudiado todos estos años para que pueda tener unos resultados excelentes y pues que usted esté contenta con el dinero que ha gastado incluso y el presupuesto que usted tiene para que su hija tenga esa boquita saludable, que es una mamita preocupada y pues esa sería nuestra recomendación para usted. Vamos a continuar un poquito con nuestro diseño de sonrisas, algo que me pareció muy interesante es que justamente ahora que estábamos conversando tras cámaras de los especialistas, que es tan importante hacer estos años más de estudio, qué importante esa parte de a la vez estar constantemente, cursos, talleres, actualizaciones, congresos y poder brindarle a nuestros televidentes, en este caso brindarles a nuestros pacientes eso, brindarles esa seguridad y esa confianza. A partir de esto pueden haber complicaciones en un diseño de sonrisas, ¿es correcto? Claro que sí, claro que puede haber complicaciones de acuerdo al procedimiento que nosotros realicemos. Por ejemplo, si hacemos un diseño de sonrisas con resina, es muy importante que haya un correcto pulido de las carillas, porque al momento de nosotros realizarlas las colocamos directamente en el diente del paciente, en la misma cita, ¿verdad? A veces se pone exceso de resina en el área de la encía, cuando se coloca exceso en el área de la encía, va a provocar una retención de placa bacteriana, es decir, que si usted come un día y justo ese día no se pudo lavar los dientes, ese acúmulo de esa placa bacteriana puede llegar a producir una gingivitis, que es la inflamación de la encía. Va a comenzar el sangrado, va a comenzar manchas también, se comienza a manchar el margen de la carilla, justamente por esto, por ese pequeño exceso de resina que no se pudo pulir, y en casos más graves produce mal olor. Oh, ok. Ese es en el caso del diseño de sonrisa en resina. Ese exceso de resina que estabas mencionando, ¿por qué podría ser? ¿Para hacerlos más grandes? Entonces, ¿por qué podrían poner resina? Bueno, en realidad no debería ser así. Ok, ah ya. No debería ser así. No es un accidente, es algo provocado por falta de desconocimiento. Exactamente. ¿Por qué? Si bien es cierto, muchos pacientes piden que sus carillas queden muy blancas, mucho más blancas de lo que es normal en una boca. Ok. Entonces, en esos casos hay que colocar resina desde la puntita, desde la base hasta el cuello del diente, que es donde hay el límite con la encía. Ok. O sea, de abajo hacia arriba, se podría decir. Exacto. En el caso de los dientes superiores, en los casos de los dientes inferiores, de arriba hacia abajo. Ok. Bueno, como les estaba diciendo, en la encía puede provocar ese exceso de resina, la desesperación por querer que el diente quede todo blanco, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Ya que al momento de pulir la parte del cuello del diente que está en contacto con la encía, para que no haya este exceso, en la mayoría de los casos deja ver el color natural de su diente. Ok. Entonces, el paciente le dice, doctor, pero mire, el diente estaba todo blanco, bonito, pero aquí en el cuello se ve una línea como un poco amarilla. Ajá. Justamente por eso. Ya. Entonces, ¿cuál es el error que a veces cometemos? Porque no es que no lo he cometido, en algún momento lo hice. Ajá. Colocar en esa parte resina, para que todo el diente se vea blanco, pero ¿a qué costo? A producir este tipo de retención, que con el pasar del tiempo el paciente va a regresar a decirle, doctor, mire, tengo esto, me duele, a veces la encía. Encías enrojecidas. Así es, la encía cuando está inflamada se muestra bastante roja y es muy fácil de que haya sangrado. Muy bien. A veces con el hilo dental comienza a sangrar y el paciente se asusta, pero es por esto, por el tema de la gingivitis. Hay algunas, no sé si te ha pasado con algún paciente, de que llegan y ya ha habido tantos errores previos que arreglar una sonrisa y hacer un buen diseño de sonrisas es muchísimo más complicado porque hubo un diseño de sonrisas previo, pero que no estuvo bien realizado. Sí, es bueno comentar sobre eso. A veces los pacientes llegan a la consulta y dicen, doctor, me hice un diseño de sonrisas hace seis meses o hace un año y mire cómo tengo, tengo así, a veces me sangra la encía y esto. Por favor, solucioneme el problema ahorita, en el instante. Y es algo que es casi imposible. ¿Por qué? Lleva mucho tiempo. En primer lugar, hay que retirar eso que se le colocó, ¿verdad? Así es. Y al retirarlo, ya va a haber sangrado justamente por el desajuste que hubo con el exceso de resina. Y en estos casos hay que esperar que se sane la encía para poder hacer un nuevo diseño de sonrisas. Y con esto hay que también llamar al periodoncista para que nos ayude a solucionar ese problema. Es más tiempo y dinero. Así que nuestra recomendación con ustedes, mis amigos, continúa. Muchísimas gracias. Doctor, esta mañana hemos tenido una conversación muy interesante sobre diseño de sonrisas. Y ustedes, mis amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden, vamos a dar nuestros contactos. Por favor, ¿dónde te encontramos? Cuéntanos. Bueno, la clínica de la cual soy propietario se llama Clínica Dental Mundo Smile. Estamos ubicados en Kennedy Norte, Manzana 502, Solar 2728, por detrás de las torres del Hilton Colón. Genial. Ajá, en el cuarto piso. Perfecto. Nos pueden encontrar en Instagram con arroba mundo subguión bajo smite. ¿Teléfonos? Claro, el 0994 471941. Muy bien, muy bien. Por allí nos veremos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes, nuestros amigos, por su sintonía. Aquí estamos para ustedes dándoles la mejor información en cuanto a medicina, odontología, fisioterapia, nutrición y bueno, los esperamos en nuestro reprise esta noche. No se lo pierdan. Hasta luego. ¡Gracias!